¿Qué tal mi brother? ¿Cómo están? Pues aquí les voy a decir algunas frases como vieron en el título Si le dieron el título saben de qué se trata Te voy a dar unos pasos para ligarte a una fresa Y no es una fresa de fruta ¿Qué es una fresa? Fresa, niña, bonita, cifrina y posiblemente con platica Si estudias en el liceo o estudias con ella No seas el más inteligente de la clase Eso, no las atrae Usa unos lentes que estén a la moda Posiblemente uno de estos, así como estos O uno que te favorezcan a ti Vístete bien, vístete con camisita elegante Te vistes unos pantalones tubitos Y unos zapatos como estos Pues sí, tiene que ser Nike o Adidas Pues también otro dato que te voy a dar es que Si no estudias nada Esa fresa caerá rápido Te da una pista ahora Aparte de la ropa El accesorio que tienes que usar es una gorra Pero la vas a usar así como te voy a decir Si usted se pone la gorra no se vaya a poner así Se la pone así, miren Así que le tape en los ojos, brother Le tape en los ojos ojitos Hace usted así Usted se va a no Ya mínimo tiene que Un 50 ganadito Aparte de la gorra que te la vas a poner así Te va a conseguir una moto Pero sí, man Una moto que sea socialista Si es Orce o otra marca No te va a funcionar Tiene que ser una socialista, brother Una de esas no Una vela socialista Una moto totalmente venezolana ¿Me entiendes? Algo así no No te pueda parar Y te para frente de ella La estaciona Te para frente de ella O esa gorrita así O esa chama caerá Rendida a tus pies Oíde Si es fresa Ya va a caer Porque esas son las que le gustan a ella No seas ni tan inteligente Y otro pasito Si eres uno gordito así No uses camisa pegada ¿Me entiendes? Porque la idea es cuadrarte No desmayarla del tiro Porque sería salir un botón Eso no Que están ahí presionados Si no la mata Va a caer inconsciente ¿Me entiendes? La idea es que ya te haya pavito así Si eres gordito Usando ropita Medianchita La plafonita medianchita Pero para tener esto bien Pues A una fresa también hermano Le gusta que le hagan bonito Pues Te va a venir Te va a dar bien bonito A esa chama Esa fresita Otra bien bonito Si al oído A esa chama Le van a terminar las piernas Y se va a querer ir para su casa Rapidito brother Así que póngase la pila pues Si le gusta una fresa No estés a cada rato Detrás de ella ¿Me entiendes? Porque eso hay Ale la villa brother Dale su espacio Dale su tiempo Conversa con ella Pero No seas tan directo O sea tan Eh brother Tampoco para tanto Pues cálmate Ni te la vas a cobrar Lígatela Pero con calma ¿Me entiendes? Si te la vas a cobrar Así que hice algo así De ella así Pero con calma Todo tan apurado Dale su tiempo Dale su espacio Su privacidad A ella también Ella vendrá a ti solita ¿Me entiendes? Pues si te ha gustado Dale like Deja tu comentario Allá abajo Comparte este video No se te olvide Suscribirte Allá abajo En el botoncito rojo Y ser parte De este canal Y activa la campana De notificaciones Para cada vez Que yo subo un video Te informe Youtube A ti Que subí un video nuevo Y seas el primero En verlo Sígueme en Facebook Como Starly Sanabria Y ahí estaremos En contacto Y Estarás informado De todo lo que hago Y todos Los videos Que haré Y todos mis movimientos Que hago día a día Guardia nos mata El deseo nos llama Desentigmas Los cuerpos Prendidos en llama ¡Suscríbete!